Ahora sí entonces el repaso de este reporte semanal que hace el Ministerio de Salud en la provincia de Mendoza con los últimos datos y vamos a compartir cuáles son estos números. Casos totales en la provincia de Mendoza, 39.478 es el total de confirmados datos al 22 de octubre. 56.33% se han recuperado, esto quiere decir que estamos hablando de 22.236 personas, mientras que el índice de fallecimientos alcanza el 1.65% porque lamentablemente murieron 650 ciudadanos aquí en la provincia de Mendoza. En esta semana, la que va del 15 del 10 al 22 del 10, tenemos 5.570 casos confirmados, 48 fallecidos, 3.391 personas recuperadas, 153 casos de personas fallecidas según el CISA, que son las actualizaciones que se fueron dando a conocer día tras día desde hace poco más de una semana y que son las que han hecho aumentar la cantidad de personas fallecidas o el número de la cantidad de personas fallecidas. Datos, como decíamos, siempre al 22 de octubre. ¿Qué más podemos decir? Bueno, contagios según el grupo etario al 22 de octubre. Fíjate que la mayor cantidad de contagios se da entre los 15 y los 59 años. Tienes el 81.4% de los casos. Y ahí, por supuesto, de 0 a 14 años hay muy poca cantidad de casos, sabemos que esta enfermedad afecta menos a los niños, y después de 60 a 90 años va en índice decreciente, tenemos menos cantidad de contagios afortunadamente, porque estamos hablando de entrar al grupo de riesgo. ¿Qué más podemos contarles del informe semanal que da a conocer el Ministerio de Salud? El promedio de contagios según el grupo etario. ¿Se da a los 41 años? Es el promedio de edad de los contagiados. A los 42 años tenemos el promedio de edad de personas recuperadas. Y este número es preocupante porque ha ido bajando en el tiempo. 72 años es el promedio de edad de las personas fallecidas. ¿Qué más tenemos para contarles? Cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, que es el número que siempre estamos observando para ver qué tan estresado está el sistema sanitario. El índice general de ocupación en el Gran Mendoza esta semana y a esta hora, al 22 de octubre, es del 85.96%, es decir, casi del 86% de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva para lo que es la zona del Gran Mendoza, que ustedes saben que en realidad en toda la provincia es la zona más comprometida que tenemos en cuanto a la cantidad de casos. Y después, por último, para compartir con ustedes algunos de los otros datos, esto entonces decíamos es al 22 de octubre, cantidad de camas de terapia intensiva en toda la provincia ocupadas, un poquito más bajo, el 79.3%. Es decir, la mayor concentración de camas de terapia intensiva ocupadas en la provincia de Mendoza se da justamente en el Gran Mendoza, alcanzando casi el 86%. ¡Suscríbete al canal!